Tenemos ya, digamos, dos días y unas cuantas horas con la materialista siendo tendencia en República Dominicana. Y para quienes se preguntan de qué serviría este tema, más allá de lo meramente farandulero, les tenemos este análisis. Para nosotros no existe duda de que lo que el país, digamos, vio o fue testigo de cara al show de la materialista fue un guión al más puro estilo de cualquier mala película de República Dominicana. Y ojo, y aquí abro paréntesis, que con esto no estoy criticando el cine dominicano alegremente. Me refiero a toda aquella película que haya tenido un tremendo hoyo en su guión que haya hecho que la trama de la misma sea insalvable. Número uno, cuando la materialista monta su show, no el de Only Fans, no ese. El show de ir a un programa de televisión, de telesistema, me refiero a Vale por Tres, y comenzar a llorar, a hablar de su madre, a hablar de otros familiares, a decir que esa no es ella. Esas palabras son totalmente increíbles porque decir eso plantea la realidad poco probable de que a esta altura de juego en el siglo XXI, exista una persona que desconozca o ignore la naturaleza, por Dios, de Only Fans. Ella se muestra sorprendida por unas fotos, unos videos de alguien que, según puedo ver, lo grabó, capturó el video al cual tenía acceso en Only Fans a través de su iPhone y lo difundió. Pero la materialista, al decir esto, al reaccionar de esta forma, pretende que nosotros les creamos a ella que ella desconoce qué es lo que se hace en Only Fans. Es decir, que el libreto no solamente es malo, sino que pretende vernos la cara de imbéciles a 11 millones de dominicanos. Pero si usted tiene alguna duda de que se trata de un libreto de muy mal gusto, la materialista dijo, en medio de su gran parlamento, hace unos días que yo no puedo dormir. Bueno, en realidad, y después se corrige y dice, bueno, pero desde ayer. Dice, oigan otra vez el razonamiento. Hace unos días que yo no puedo dormir. Y luego, cuando cae en el error, dice, bueno, desde ayer. Porque, en efecto, el show de mal gusto no tenía unos días en vigencia. No tenía unos cuantos días corriendo. Usted fue al programa de televisión justo al día después que explotó el asunto. Por lo tanto, no es que la frase esté mal empleada, sino que, para ponerlo más simple, le traicionó el subconsciente en cuanto a la franja de espacio-tiempo en la que venía corriendo el asunto. No fue un error, digamos, de dislexia. No. Fue que la traicionó su mente, sabiendo ella en su foro interno que todo era un show. Ahora, una cosa sí tenemos que reconocer. Amén de ese desliz. El performance de ella en cámara llorando es creíble. En verdad, si no fuese por esa pequeña pifia, nosotros estaríamos dudando. Ahora, un elemento que le pone la tapa al pomo, como se dice, es cuando horas más tardes ella comunica un post a sus seguidores y a toda República Dominicana, en donde dice que después de llevarse del consejo de algunos amigos, gente que la ha apoyado, finalmente no va a cerrar el bendito OnlyFans. Y luego dice, que viene, ya usted se imaginará, es decir, que ella sigue con el asunto. Y en ese post se revela una persona que en verdad no tiene el más mínimo remordimiento que pretendió hacernos creer en todas las pantallas de televisores que presenciaron eso. Bueno, eso usted lo vio en televisión, pero donde quiera que usted lo haya visto. Ella pretendía hacernos creer que en verdad estaba arrepentida de aquello. Hora después comunica totalmente lo opuesto a eso. Pero, oigan algo, en la descripción del OnlyFans de la materialista, previo a todo esto, se deja ver explícitamente que ella sabe a lo que va al OnlyFans. Y por último, señores, ¿y cuándo la materialista se ha mostrado, digamos, avergonzada de su cuerpo? La materialista siempre ha vendido, lo cual es cierto, pero digamos, que tiene una figura física admirable. De hecho, debo decir, porque solía entrenar donde ella iba, gimnasio personalizado donde ella iba, que ella le da muy duro, ¿verdad? O sea, la materialista no es de esas celebridades que va al gimnasio con una cartera y bien arreglada a hacer ejercicio. No, ella en verdad se mata en el jean y tiene un cuerpo envidiable. Ella todo el tiempo ha vendido orgullosamente eso. Lo que ella hizo en OnlyFans, a men de que exhibiera algunas partes de más, no creo que vaya de la mano con el mindset de una persona que no quiera mostrar un poco más allá, porque sabe que es la envidia de cientos de miles de mujeres, pero también el deseo de cientos de miles de hombres. Lo que ella hizo en el OnlyFans va en la línea de lo que ella proyecta, el culto al cuerpo. Yo en verdad me resisto a creer que ella pretendiese que lo que hizo en OnlyFans se quedase solamente allí. El resultado era tan inevitable que era predecible. Y al actuar como que yo no sé y que estoy sorprendido, simplemente no está más que exponiendo el show. Hubiese sido un crimen casi perfecto si ella solo se queda callada. Callada, manda un comunicado, pero eso de ir a llorar y horas después decir que no va a cerrar la cuenta, me parece un libreto que lo único que buscaba era proyectar y poner en el mapa, de una manera grosera el OnlyFans de la materialista. Por eso es que para nosotros esto fue una trama, un muy mal guión para posicionar a nivel de mercadeo o de mercado el OnlyFans de esta muchacha. La forma más fácil de conseguir el vehículo que quieres al precio que te conviene está en www.automobilesrd.com Entra ahora mismo o cuando culmine este video y date cuenta que digamos esa duda que tienes en torno al vehículo que en verdad necesitas está a solo un clic de distancia, www.automobilesrd.com Recuerda si vas a viajar al exterior o si estás en la diáspora y vienes o si simplemente estás en República Dominicana y quieres perderte en un buen circuito hotelero, llama o contacta a ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Yo te lo puedo garantizar porque he usado sus servicios. ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables. para ti. Leónel Fernández primero dijo que veía con visto bueno que se enseñase la Biblia en escuelas y colegios, a lo que nosotros digamos ampliamos que eso no estaba nada mal siempre y cuando se enseñe desde el punto de vista de la teología racional, aunque de momento yo no sé quién en República Dominicana esté capacitado para hacer un abordaje a nivel cultural, filológico y otras cosas, bueno, historiográfico incluso, de la Biblia, no lo sé. Me temo que la enseñanza de la misma sería simplemente literal, pero amén. Pero luego de eso Leónel ha dicho, oiga esto a la gente de producción, Leónel ha dicho que los pastores evangélicos son reformadores de la conducta humana. Miren, estas declaraciones de Leónel Fernández no son casuales. El expresidente Fernández con la sistematicidad, si se quiere, de decir por un lado que está de acuerdo con que se enseñe la Biblia en las escuelas y colegios y luego hablar de ese papel reformador de los pastores, el cual es cierto. Pero ahí debió agregar también sacerdotes, porque hay párrocos, sacerdotes, curas, como le dice la gente, que tienen esa facultad de, con sus palabras, propiciar un cambio, una regeneración en los individuos. Ahora bien, ¿dónde está o cuál es la parte táctica o estratégica en este tipo de declaraciones? Señores, la fuerza del pueblo o el proyecto presidencial de Leónel Fernández está comenzando con un poco más de cero y hay un elemento vital para todo partido, mediano o grande, del cual la fuerza del pueblo carece y es la estructura en los pueblos. Eso es algo que usted logra, oigan este dato que voy a dar, no con recursos, sino con historia y legado. Eso que ustedes ven de que el PLD y el PRD tiene sus comités de base en pueblos, barrios, urbanizaciones, etc. No es un asunto de recursos, sino un asunto de tiempo en el ejercicio de la política. Fíjense que incluso el PRM, cuando usted lo compara de cara al mismo PRD, van de tú a tú. A pesar que uno tiene un 40, 50% del electorado y otro apenas un 3, un 2, un 4, no sé, pero por ahí va. ¿Por qué? Porque ese PRD, aunque se le fue la gente, este señor que está ahí, Miguel Vargas Maldonado, preservó gran parte de esos locales. Eso es importante a la hora de hacer política. La fuerza del pueblo necesita eso. Pero Leonel, a mente que digan que es una persona desaterrizada, sabe en verdad que esa es parte de la estructura, el esqueleto que necesita un partido para movilizar gente. Pero como él no lo tiene de manera directa, acude a ese otro elemento social que sí cuenta con eso, que son las iglesias, ya sea evangélicas o católicas. Si Leonel Fernández se endosa la simpatía de las iglesias evangélicas, se está endosando a sí mismo la facilidad de organizar reuniones políticas en los locales de esas iglesias. Es una estructura, un networking que se ha logrado fruto de años y de algo más compacto aún, la convicción personal de cientos de miles de individuos que entienden que cuando están en ese lugar se sienten en paz. Es por esa razón que Leonel Fernández ha comenzado esa campaña sistemática de declaraciones en favor de los religiosos. Porque el expresidente ha enfocado su mirada en que necesita estructuras físicas donde se pueda reunir la gente a la cual o se pretende conquistar para que vaya a la fuerza del pueblo o donde se puedan hacer reuniones de manera, digamos, reuniones recurrentes. No, porque ese partido necesita ese tipo de cosas de cara al año 2024. Esa es la táctica dentro de la gran estrategia que hay detrás de Leonel Fernández cada vez que usted lo escucha hablando de esto. Él sabe que si Juan Bicchini, Bonetti, no sé, cualquier otro empresario le pone mañana en las manos 500 millones de pesos, esos 500 millones, por más que suene, no es una cifra que va a poder garantizar ese engagement, ese compromiso personal de la gente de ir a un lugar específico, a reunirse con otras personas, a compartir ideas e inquietudes similares. Él sabe que eso solo puede garantizarlo una iglesia por el aspecto histórico que tiene en cada comunidad. Y por eso es que el expresidente está dándole serenatas a los evangélicos y, ¿por qué no?, también a los católicos. ¡Suscríbete al canal!